Bueno, muchas gracias por esa bienvenida. Bueno, mañana vamos a tener un partido muy interesante entre dos selecciones que viene con jugadores no habituales en las convocatorias y eso pues da una posibilidad de ver nuevos jugadores. En nuestro caso hay siete jugadores que pueden debutar con la mayor y eso es grato para el fútbol panameño ver a esos jugadores en acción. ¿Se ha estudiado a rival, se sabe algo de la selección boliviana, tomando en cuenta que no llegan los legionarios, podemos así decirlo, o los constitucionarios titulares de la selección? Sí, por supuesto, cada partido se analiza. Es cierto que como son selecciones alternativas, con muchos cambios de jugadores, por ejemplo en la última convocatoria de Bolivia, del partido contra Chile, solo repiten seis jugadores, significa que lo que tú puedes ver o estudiar pues no es la realidad y por eso hay que en nuestro caso por lo menos enfocarnos más en nosotros mismos, en lo que queremos. Hemos tenido poco tiempo de trabajo con este grupo y es la primera vez que hay tantos jugadores nuevos. El tiempo ha sido justo, el viaje muy largo, o por lo menos por los horarios, hemos descansado muy poco y nada, mañana a competir de la mejor manera. La pregunta para Jan, igual nuevamente, bienvenido a Bolivia y la consulta es, ¿cómo te sientes al llegar acá a Cochabamba? ¿Qué expectativas tienes para el partido? Y claro, si sabes algo o algún referente de la selección boliviana con el que vas a disputar mañana el partido. Sí, buenas tardes y gracias. Es un partido muy importante para muchos de nosotros. El profe Christensen nos ha dado la oportunidad, nuevamente a algunos y a otros por primera vez. Pienso que va a ser un partido muy bonito. Como dice el profe, es muy difícil tener algún referente, pues ellos han convocado jugadores nuevos, al igual que nosotros. Lo poco que hemos podido analizarlo, hemos trabajado, hemos estudiado y hemos trabajado los pocos días de entrenamiento que hemos tenido para salir a hacer un gran trabajo. Tomás, buenas tardes, bienvenidos acá a Bolivia. Mi consulta es la siguiente. Tienen un convocado que es Darwin Pinzón, que ha sido convocado después de mucho tiempo a la selección, después de una situación complicada que pasó el jugador. ¿Por qué se da esta convocatoria para también ayudarlo? ¿Por qué ha estado teniendo un buen nivel? Tengo entendido en sus clubes, ¿no? Y también para el jugador Jan, ¿cómo cree y se imagina que va a ser el partido contra Bolivia? Bueno, en el tema de Darwin Pinzón, pues el fútbol da muchas vueltas. Uno aprende, madura con las experiencias que ha tenido, tanto positivas como negativas. Hemos tenido con mi asistente una charla con él, personal, muy buena. Y bueno, yo le veo preparado para ese desafío mañana. Si está en la lista es porque se lo ha ganado. Nos ha llamado la atención lo que ha hecho con su club. El pasado suyo también mostró lo gran jugador que es y esperemos que esté en poco tiempo a ese gran nivel que pueda ayudar a la selección. Y también para el bien suyo de tener un futuro. Sí, bueno, sabemos que va a ser un partido bien complicado, con mucha exigencia para ambos equipos. Pienso que lo hemos preparado para afrontar el partido de la mejor manera y, bueno, dependiendo de cómo estén dando las cosas mañana, la concentración va a jugar un papel muy importante y esperemos hacer las cosas bastante bien. Jan, como lo dijo el técnico, van a tener varios jugadores juveniles. Ustedes como ya experimentados, ¿cómo toman esta situación? ¿Cómo los han acoplado al grupo? Y también una experiencia para ellos estar acá en el exterior, ¿no? Sí, claro, una experiencia para todos. Como te digo, habíamos varios jugadores que hemos sido convocados después de bastante tiempo. Pienso que todos tenemos la calidad y las virtudes para estar en la selección y el trabajo que hemos venido haciendo durante la temporada de nuestro torneo ha sido bastante buena. Tenemos un grupo bien bonito, estamos bien unidos y esperemos que esa unión se vea reflejada mañana en el partido. Tomás, ustedes son subcampeones de la Copa Oro, están viniendo acá a jugar contra Bolivia. Es una experiencia también más por ustedes para seguir subiendo de nivel como selección, ¿no? Sí, a ver, lo que fue la Copa Oro, por ejemplo, bueno, hay muy pocos jugadores que repiten en esta convocatoria, pero eso da la oportunidad a otros jugadores. La experiencia de venir a Bolivia a jugar contra un equipo sudamericano pues nos da más experiencia, más conocimiento. Para el jugador nuevo, pues es verle en acción en partidos donde la exigencia es máxima, la concentración, como dijo Jan, es importante y sobre todo lo que hemos podido trabajar en estos pocos días pues intentar plasmarlo sobre el terreno del juego para sacar el mejor resultado. Tomás, ya, bueno, terminado el partido, terminado el partido, ¿qué es lo que se viene para la selección panameña? ¿Se tiene en mente otros rivales, tal vez, desde aquí, igual de Sudamérica? ¿Cómo se está proyectando esto de este Panamá? Bueno, nosotros tomamos partido en partido, mañana toca Bolivia, luego nos enfrentamos a Martinica y Guatemala en la Nations League que tiene mucha importancia para nosotros esa Nations League porque significa que si hacemos un buen papel ahí pues nos podríamos clasificar para la Copa América que también es una aspiración importante para nosotros y para todos los panameños. Profesor Tomás, buenas tardes, Unitel, Cochaomba. Bueno, acabamos de llegar. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo va a plantear el compromiso el día de mañana teniendo en cuenta la preparación que ha tenido Bolivia? Gracias. Bueno, yo creo que la preparación que ha tenido Bolivia, la que hemos tenido nosotros, pues es con una variedad de jugadores que no es fácil. Hay un modelo de juego, una idea que uno quiere plasmar y como no hemos tenido demasiado tiempo pues cuesta un poco. Pero bueno, lo poco que hemos trabajado creo que lo hemos hecho bien para darles las indicaciones más importantes y mañana pues a competir. Cada uno tiene sus virtudes sobre el terreno de juego, las cualidades individuales que queremos ver sobre el terreno mañana y estoy confiado de que el equipo va a salir bien, con mucha ilusión y con ganas. Esperemos que los que vayan a debutar pues que no tengan esos nervios, pero para eso estamos el cuerpo técnico para quitárselo y que se sienten cómodos y confiados. ¡Gracias!